El problema de la Policía Nacional comenzó no tanto cuando la conformó Trujillo, sino con la incursión de un mítico y legendario jefe o director de la policía que responde al nombre de Belisario Peguero. Investigue quién fue Belisario Peguero. Yo de momento, haciendo honor al tiempo en común, voy a en síntesis señalar que a Belisario Peguero fue a quien se le ocurrió la brillante idea de hacer un crossover, es decir, llevar agentes de la policía a bandas criminales y subversivas y conquistar, digamos, elementos subversivos y de esas bandas y hacerlos migrar a la Policía Nacional. Fue así como se contaminó todo, porque entonces la policía comenzó a lucrarse con el modus operandi de estas bandas. Estoy hablando de los tiempos del presidente Joaquín Balaguer. Eso ha seguido, se hizo cultura, sistémico y literalmente hablando, presidentes llegaron, presidentes se fueron y eso se quedó intacto. Entonces ahora Pepe Vilas hace unas fuertes acusaciones a la Policía Nacional, a los que estuvieron antes, porque él señala que Tim llegó a desmontar eso. Pero yo quiero que ustedes vean un video breve y volvemos con la reflexión, porque no solo en lo que dice Pepe Vilas o Pepe Vila, sin ese, sino cómo lo dice y usted puede captar por dónde van los tiros con un tema que también tiene una implicación política que voy a revelar en este comentario. Veamos. Cuando don Eduardo llega, existe la penalidad de los cargos. ¿Sabes lo que es la penalidad de los cargos? La venta de los cargos. Si tú querías ser director general, tenías que pagar. Si tú querías ser director regional, tenías que pagar. Si tú querías un traslado de la capital a tu pueblo, tenías que pagar. Si tú te querías pensionar, tenías que pagar. Si tú querías un uniforme nuevo, tenías que pagar. Si tú querías un arma nuevo porque la tuya estaba vieja, te decían que vinieras a las dos, a las tres o a las cuatro, o a las tres, cuatro y cinco, perdón. Eso quería decir que tenías que pagar o tres mil o cuatro mil o cinco mil pesos por el arma en función de la categoría. Y así sucesivamente y en todo. Hasta en los ascensos. 2022 ha sido la primera vez que dirigido desde el ministerio, avalado por el presidente y consensuado con la policía nacional. Todos los ascensos de la policía han sido hechos de manera limpia y transparente. Nadie ha tenido que pagar nada. Miren, en la forma de hablar de Pepe Vila se deja ver una soberbia. Pero lo que hasta hace poco yo percibía como una soberbia innata a él. Hoy en día me doy cuenta que también tiene que ver mucho con el hecho de que le han dado carta blanca. Y esa carta blanca o luz verde se la ha dado el presidente Luis Abinader. Y ahora me queda totalmente claro por qué Pepe Vila está en el país. Porque como él es un extranjero que por lo tanto no tiene nexos ni compromisos que le aten a ninguna figura local, no solo a nivel político, sino más bien en el ámbito policial o militar, entonces él no tiene doliente y por lo tanto tampoco intereses en esa estructura corrupta que se pretende desmontar. Aunque debo hacer un paréntesis en lo que plantea el general Guzmán Fermín cuando dice que fue una indelicadeza meter a todo el mundo en el mismo saco y que también precisamente meter a todo el mundo en el mismo saco es un ejercicio que afecta internamente la estima que pueda tener el cuerpo policial. Eso es muy interesante, eso que plantea el general Guzmán Fermín. Ahora bien, Pepe Vila arremete en una declaración que tiene implicaciones políticas de cara al presidente. Porque ahora esos generales que se sienten tocados sin ton ni son, pues arremeten contra Pepe Vila. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Porque ahora de lo que quiero hablar es de la implicación política de todo esto, señores. Cuando Pepe Vila habla de ese mecanismo a través del cual se se granjeaban cargos u otras posiciones favorables en la policía y decía que eso había que comprarlo. Señores, ¿quién nombra a un director de la policía? Lo nombra el presidente. De hecho, ¿quién nombró al director que actualmente va a desmontar esto? Lo nombró presidente. ¿Qué nombró a TEN? ¿A dónde voy con todo esto? Que cuando Pepe Vila habla de una estructura corrupta en la policía, lo hace a men de con soberbia, con un dejo de indignación, él está tocando también a las figuras de los presidentes. Sabemos que Luis Abinader no va a tocar a Hipólito Mejía, pero sí que va a tocar a Leonel Fernández y Danilo Medina. Las declaraciones de Pepe Vila, no muy lejos, inmediatamente después de lo que él dice, tocan e incluyen a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Yo, por ejemplo, he llegado a saber lo siguiente. Que si bien es cierto que no tiene que ver con el presidente, sí tiene que ver con su mano derecha. Y me voy a reservar el nombre, pero oigan lo que voy a decir. Miren, supuestamente el nombramiento de un director de la policía sí o sí se da en palacio. Pero es un tema que no tiene que ver con seguridad ciudadana, sino con el empresariado. ¿Sabrá Dios de qué manera despacha un director de la policía con el empresariado? Yo no lo sé, honestamente. No lo sé. Ahora, sí sé lo siguiente. El empresariado es quien le recomienda al presidente la figura del director de policía. Pero a su vez, para que se dé el checklist, no del presidente necesariamente, sino del ministro de la presidencia, que es sobre quién recae eso, hay que pagar 30 millones de pesos, supuestamente. Habrá jefes de la policía que lo habrán pagado. Habrá jefes que no lo habrán pagado, porque como dice Guzmán Fermín, ciertamente en unas declaraciones públicas no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Ahora bien, la metodología, la hoja de ruta para escoger a un jefe de la policía, parte del empresario o del empresariado. Si usted me pregunta a mí por qué, yo no sé qué rayos busca el empresariado bailando en tener que escoger a un jefe de la policía. Me puse niño, me puse bruto, de verdad, de corazón no lo sé, pero es así. ¿Y quién cobra esos 30 millones de pesos? Miren, como no voy a decir nombre, lo puedo decir. El ministro de la presidencia. Eso es lo que cuesta, o lo que costaba, imagino que no entró en eso, por Dios, ni el que estaba antes, que se le ve que es muy serio también a este muchacho, Eduardo Sánchez, apellido Sánchez, se me va el nombre ahora, Eduardo Sánchez. Pero es costumbre pagar aquí 30 millones de pesos para que te nombren como director de la policía. ¿Por qué digo esto? Porque es parte de lo que cae con lo que dijo el señor Pepe Vila. Ojo, que no es que me caiga bien. A mí no me cae bien ese carajo. Tengo que decirlo, ese españolito no me cae bien y me sulfura que tenga que venir un español de la ONU a poner orden a la policía. Ya entiendo por qué Luis lo hizo. Porque un dominicano no hubiera podido declararle la guerra a esos generales. Pero como él es extranjero, está vaciado por la ONU, no tiene arraigo aquí, él puede hacer su trabajo y al otro día irse. Y no ha pasado nada. Un dominicano no puede hacer eso. Porque esos generales comienzan a arrastrearlo y le descubren un punto débil por donde extorsionarlo para que el asunto se eche para atrás. Esa es la jugada. Ahora, eso que él dijo termina involucrando a Leonel y a Danilo Medina. Porque ambos presidentes hicieron procesos de reforma policial y como usted y yo sabemos, eso se quedó igualito. Es más, Leonel se rindió. Hay que decir la verdad. Leonel soltó en buen dominicano la policía en banda después del año 2010. En realidad, Leonel lo último que quería era, en buen dominicano, bregar con generales, bregar con militares. Les tenía miedo. Oigan bien, les tenía miedo. Señores, este tema y esas declaraciones y el hecho de que Guzmán Fermín le responde el hecho de que una comisión de ex generales le responde a Pepe Vila, este tema pica y se extiende. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedón. Seguirán sumándose millonarios, no te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedón. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30 por ciento de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro. Más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles. Así que ya lo sabes, Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Señores, hay un grupo de generales retirados que ha accionado contra Pepe Vila, el españolito. Lo han declarado persona no grata y le han dicho que tiene que irse de República Dominicana. Y esto último hay que tenerle cuidado porque cuando un grupo de militares te dice a ti que tienes que irte de República Dominicana, esto deja otra cosa muy delicada e implícita. Pero yo no voy a tocar esa tecla porque no quiero ser innecesariamente incendiario. Ahora bien, yo no puedo dejar pasar que ellos acusan a este hombre de estar haciendo nada, de estar cobrando mucho dinero y de estar pasándosela de restaurante en restaurante bebiendo vinos caros. A mí eso último me parece a simple chisme honestamente. No es por defender a Pepe Vila, en verdad. Ya dije que me cae mal, pero me da risa eso. En verdad, esa no es la forma de defender una postura, una posición y los hace, digamos, lucir, aunque no lo sean como resentidos. Que no está haciendo nada. Bueno, aunque sea hablando en contra de ustedes, él está. Pero nada no está haciendo. Yo, cuando Guzmán Fermín dijo aquello del Departamento de Estadística, yo le creo a Guzmán Fermín. No tengo por qué creerle a Pepe Vila, pero, pero de ahí a pintarlo como estrictamente un fascineroso, como un truján, ya eso es otra cosa. Entiendo que no hay que llegar ahí. Ahora, lo que sí me queda es que se va a dar un enfrentamiento entre los militares y Pepe Vila y que el presidente Luis Abinader estará bailando en el medio de todo esto. Y que si bien es cierto, ellos no pueden hacer absolutamente nada contra Pepe Vila si pudieran accionar de alguna manera para comprometer el proyecto reeleccionista de Luis Abinader. Y eso a mí me preocupa porque la única manera en la cual unos cuantos generales amargados y enojados internamente en la policía o unos cuantos exgenerales pueden hacerse sentir es creando disturbios, malestar en cuanto a la seguridad ciudadana que solo va a afectar a la gente que sale a las calles a trabajar o en su hora de ocio a desestresarse, a pasar la chilling, como se le dice. Por eso es que me preocupa el tema. Esas declaraciones de Pepe Vila, donde el hombre agarró y descuartizó, si se quiere, pulverizó lo poco que quedaba de la Policía Nacional porque él vendió a la policía como unos mercaderes. Él decía que si tú querías un traslado, tenías que pagar. Si tú querías una pensión, tenías que pagar. Si tú querías unas vacaciones, tenías que pagar. Y así sucesivamente. Esto, yo no sé si el presidente va a aguantar la presión. Ahora, algo sí voy a decir. Este será el último intento de reforma policial. Si esto fracasa, solo quedan dos caminos. O cerrar la policía o privatizarla. O más bien, terminar de privatizarla. Y esto último a mí no me agrada porque entonces usted puede estar seguro que seguridad en este país solo la tendrán aquellos que la puedan pagar. Y, desde luego, saben ustedes que ese fenómeno se dará de clase media alta hacia arriba, dejando a la clase media y la clase baja sin la poca seguridad que hoy día brinda la policía, que aunque nos quejemos, oigan bien, aunque nos quejemos, sin dudas no tenerla sería mucho peor. ¡Gracias!